Hola, estoy en la S Pública nivel 12 de San Vicente de Paúl, en Garzón, un hospital que como la mayoría de los hospitales públicos sufre, sufre de la corrupción, sufre de infraestructura desueta, anticuada, inadecuada, de falta de renovación tecnológica y recursos, muchas veces les cuesta facturar, pierden muchos recursos por falta de facturación y generan cogestión en la red y tratan de hacer lo posible, médicos, muchos de ellos aquí por prestación de servicios y como en otros lugares del país, tienen que dar su cuatica para poderse emplear o prestar servicios acá. En el mundo mágico de Carolina Corcho, esta entidad va a coordinar toda la red de salud para usted aquí en el centro del Huila, en Garzón, y va a contratar toda la ruta de atención para las distintas enfermedades, y además va a coordinar con el sector privado, en las EPS privadas, y además va a cobrarle a un adres regional que no existe. ¿De verdad? Estas redes públicas tienen la mitad de la capacidad resolutiva de las redes privadas, pero cada paciente cuesta el doble, hoy. Y la corrupción devora muchos de estos hospitales en todo el país. Ese es el mito con el que viene Carolina Corcho y Gustavo Petro a destruir nuestro sistema de salud y a afectar la vida de los colombianos, porque cuando el sistema de salud falla, la gente se va a empezar a morir. Por eso rechazamos esta reforma secreta, porque nadie la conoce, dice que socializada, porque la ministra Corcho con el señor Santana, que preside la Corporación Sur, de la cual ella todavía es representante. Esa fue la socialización de verdad, ministra. Defendamos la salud, pongámonos serios. Le damos un mensaje grande a esta administración y a un congreso que no ve sino mermelada de que con la salud de los colombianos no se puede jugar, y que esta red pública, que ya está en las últimas y consumida por la corrupción en todo el país, tampoco puede ser la que coordine y reemplace a las EPS en nuestro país. El presidente Gustavo Petro convocó a las enfermeras y médicos del país el 14 de febrero a salir enfrente de los hospitales y clínicas a discutir la reforma a la salud que va a presentar su gobierno durante los próximos días. El gran problema es que esos enfermeros y médicas, como nadie en el país, salvo algunos técnicos del Ministerio de Salud no conocen el contenido de esa reforma. Es decir, el presidente les está pidiendo que salgan a discutir en las plazas públicas una reforma que ni siquiera ellos conocen. Y que salgan a discutir en las plazas públicas es en realidad un eufemismo, una manera de decir salgan a aclamar esa reforma a la salud. Es obvio para cualquiera que discutir en una plaza pública, en un mitin, en una manifestación. Es imposible. No ocurre discusión en las plazas públicas, señor presidente. No hay lugar para una reflexión profunda. No hay lugar para los argumentos. Hay lugar para las aclamaciones y para el consenso, que es efectivamente lo que el gobierno quiere. Porque eso es lo que ha venido haciendo durante meses y años anteriores este sector político que es el pacto histórico. Construyendo una reforma a la salud con los grupos que conforman esa izquierda radical. Y por eso, por esa discusión interna, es que dicen hoy que esta es la ley más discutida en la historia del país. Un absurdo. Discutir internamente entre una tribu ideológica tan radical como la que está hoy en el poder no constituye una discusión amplia en la sociedad. Estamos en Cartagena conociendo de primera mano una de las EPS más interesantes del sistema de salud colombiano. Se trata de Mutual Ser, una EPS que tiene más de 25 años de historia y que tiene un origen solidario. Realmente es una EPS sin fines de lucro, que tiene 8.500 asociados de distintos lugares del Caribe colombiano y que hoy tiene una atención prestada a 2.500.000 colombianos. Es una EPS que ha tenido muy buenos indicadores durante prácticamente toda su historia. Ha sido reconocida como la mejor EPS del régimen subsidiado durante los últimos 5 años y la cuenta de alto costo la ha reconocido por el buen servicio que está prestando. Adicionalmente, ha sido pionera en materia tecnológica. Ha logrado que las personas puedan acceder a una aplicación a través de sus usuarios valores sin que tengan necesariamente que tener plan de datos. Están cubriendo precisamente esa necesidad. Adicionalmente, se le adelantaron a lo que ha tratado de hacer en este momento la ministra Carolina Corcho con el tema de promoción y mantenimiento. Es que tiene en los distintos municipios equipos que están buscando a las personas para identificar tempranamente enfermedades, para atenderlas oportunamente y que no se incrementen los costos a futuro. Lamentablemente, con lo que está planteando Carolina Corcho, esta EPS puede acabarse. Y por esa razón, volvemos a insistirle a la ministra en que construya sobre lo construido. Ha sido un gran trabajo en que en todo el país han hecho distintos actores y han construido un sistema que claramente es perfectible, pero que realmente ha tenido logros. Por eso, yo creo que entre todos tenemos que defenderlo. En otros tiempos, cuando ocupaban la cartera ministros como Alejandro Gavilla, Juan Pablo Uribe o Fernando Ruiz, el auditorio del piso cuarto del Ministerio de Salud era utilizado para hablar, entre otras cosas, de trasplante de órganos. Lograr que cada uno de nosotros pueda volver después de algo tan especial como un trasplante. Para condecorar a los mejores médicos del país. Para hablar de telemedicina. Admirar con unos periféricos que son específicos a un servicio de telecardiología. Para hablar de salud mental. Una respuesta integral a ese reto que tenemos como nación. Y para rendir cuentas sobre la gestión. Hoy nos encontramos en esta rendición de cuentas que hace relación al periodo 2021-2022. Pocas palabras para hablar de salud. Lamentablemente, con la llegada de la ministra Carolina Corcho a esa cartera, lo que hemos visto es que este cuarto piso se ha convertido en centro de agitación política. Y que desde allá, funcionarios de esa entidad están organizando movilizaciones para que salgan a respaldar las centrales obreras, una reforma cuyo texto nadie conoce. Bueno compañero y compañeras, no podemos haber matado el tigre y asustarnos con el pueblo. Ya vieron pues que a Lula le tocó también sacarla a la gente a la calle. Y la democracia hay que defenderla con toda. ¿Sí? Con toda. Ministra, deje de profanar la salud. ¡Gracias!